Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a la manzana mordida. En este vídeo vamos a hablar de iOS 18.1 ya que Apple acaba de liberar esta actualización y tiene algunos cambios interesantes además de traer el soporte para las primeras funciones de Apple Intelligence. Así que además de repasar sus novedades también vamos a centrarnos en analizar cada una de las funciones de Apple Intelligence que desde ya vais a poder probar si vivís en los Estados Unidos y tenéis el iPhone configurado en inglés de Estados Unidos. Así que venga, vamos a ello. La gran novedad de esta actualización es la llegada de Apple Intelligence para los usuarios de Estados Unidos y en inglés. En diciembre será previsiblemente con iOS 18.2 cuando salgan más territorios, entre ellos Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Sudáfrica tal y como informaron en su evento de los iPhone 16. Ahora no será hasta 2025 hasta que lo veamos en Europa por ejemplo y en más idiomas como el español. Así que una pena. De todos modos sobre Apple Intelligence ahora en unos minutos vamos a dedicar un bloque completo para que podáis ver todas sus características puestas a prueba. Pero antes vamos a repasar el resto de novedades que también encontramos con iOS 18.1 y que sí podremos disfrutar el resto del mundo. Cuando estemos en una conversación telefónica ahora nos aparecerá arriba a la izquierda la opción de grabar la llamada. El iPhone avisará a la otra persona y una vez finalizada la grabación esta se guardará transcrita en la app de notas pudiendo escucharla de nuevo, leer la transcripción de forma íntegra o generar un resumen de la misma. Lo cual esto último puede ser muy útil para conversaciones que se han alargado demasiado. Lo malo es que esta función en Europa no está operativa. Así que bueno, nuestro gozo en un pozo. Nos vamos ahora al centro de control donde nos encontramos algunos cambios. El primero lo veremos nada más deslicemos hasta la página de conexiones. Como podéis apreciar se ha cambiado el diseño de este organizando de una forma más destacada las conexiones más importantes y no en una forma de lista como teníamos hasta ahora donde ninguna destacaba sobre la otra. Personalmente esta disposición me gusta más. Pero eso no es todo y es que ahora en la página principal si le damos a añadir controles nuevos controles individuales de wifi, de VPN, de airdrop y satélite en aquellos territorios donde esta conexión es compatible. Hasta ahora solo podíamos activarlos o desactivarlos desde el módulo que agrupaba todas las conexiones pero ahora tenemos la opción de poder agruparlos en el centro de control de forma separada, de forma individual, lo cual nos da un plus de libertad a la hora de personalizar nuestro centro de control en caso de que simplemente queramos tener las conexiones que más usamos en el día a día como pueden ser por ejemplo por decir algo wifi, datos móviles, el modo avión y la VPN por ejemplo. También en el centro de control tenemos nuevos controles independientes para la sección de medidas, concretamente el de medidas y el de nivel. Ya por último con respecto al centro de control si nos vamos a los ajustes del iPhone y a la sección de centro de control veremos que se ha añadido un botón que nos permite restablecer la apariencia de este por si quisiéramos volver a la predefinida por Apple cuando instalamos iOS 18 por primera vez. En la app de fotos se ha mejorado de forma considerable la velocidad en la búsqueda de fotos. Una vez dentro del buscador hemos notado que cuando ponemos cualquier palabra relacionada con nuestras fotos es capaz de identificarlas casi instantáneamente. La siguiente mejora está relacionada con WatchOS 11.1 pero si nos vamos a la app del Apple Watch y entramos dentro del apartado de sonidos y vibraciones ahora podremos cambiar el tono de llamada del Apple Watch. Tenemos ocho tonos diferentes para elegir, así que os aconsejo escucharlos para que elijáis el que más os guste. En cuanto a los iPhone 16, Apple ha añadido un pequeño pero útil cambio en las opciones del botón de control de cámara. Si vamos al menú de las lentes veremos que ahora a la izquierda del todo tenemos la opción para cambiar a la cámara frontal, lo cual es curioso que Apple no lo incluyese desde el principio. Otra novedad interesante es que ahora cuando recibamos múltiples notificaciones de una misma app, en la previsualización de la pantalla de bloqueo nos aparecerá un globo indicando el número de notificaciones pendientes. Por ejemplo, en la demo que hice yo os estoy mostrando que tengo cinco notificaciones pendientes de Telegram y dos de Reynadarp. Es un detalle pequeño pero que mejora la organización visual de las notificaciones. Y antes de pasar a hablar sobre Apple Intelligence, no podemos pasar por alto las grandes mejoras para los AirPods Pro 2 con iOS 18.1. Si recordáis, en el evento de los iPhone 16, Apple anunció tres nuevas características para los AirPods Pro 2 pensadas para la salud auditiva. La primera sería una prueba de audición, la cual permite a los usuarios realizar una prueba de audición validada científicamente. La prueba utiliza un enfoque clínico estándar llamado audiometría de tono puro y luego los resultados de la prueba se pueden compartir con un profesional de la salud. También tendríamos la función de audífono, la cual proporciona asistencia personalizada de grado clínico para usuarios con pérdida auditiva de leve a moderada. La función utiliza los resultados de la prueba de audición para ajustar dinámicamente el sonido y amplificar los sonidos del entorno y también los sonidos de la música, los vídeos y las llamadas en tiempo real. Y por último, protección auditiva. Esta función ayuda a los usuarios a minimizar la exposición a ruidos ambientales fuertes en todos los modos de escucha. Está disponible, ojo, solo en Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, esta función lo que va a permitir es que de forma predeterminada se active en los modos de cancelación de ruido, modo de transparencia y modo de audio adaptativo. Y utiliza un nuevo algoritmo multibanda de alto rango dinámico para preservar el sonido natural de los conciertos y otros eventos en vivo, por si queremos usarlos en esas circunstancias donde, ya sabéis, el ruido es muy elevado. Ahora, para que podáis disfrutar de estas características, debéis tener los AirPods Pro 2 en la versión de firmware 7B19. Desde los ajustes de Bluetooth, si le dais a la i de información, vais a poder ver la versión de firmware que tienen actualmente vuestros AirPods. Lo malo es que como los AirPods se actualizan solos, no hay un botón para darle manualmente a actualizar, pues nada, deberéis ser pacientes a que estos se actualicen. En mi caso, todavía nada. Vale, turno de hablar de Apple Intelligence. Y a ver, lo primero, los equipos compatibles con esta función serían los siguientes. Los iPhone 15 Pro, iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Luego tendríamos los iPads con chips M1 y posteriores. Y tendríamos también los Mac con chip M1 y posteriores. Si tenéis cualquiera de estos modelos y uséis el iPhone en inglés de Estados Unidos, en los ajustes de Apple Intelligence y Siri os aparecerá la opción que os permite descargar el modelo de inteligencia artificial en vuestro iPhone. Yo como vivo en Europa, pues no tengo esa opción. Ahora, ¿qué novedades incorpora Apple Intelligence al iPhone? Bueno, de entrada hay que destacar que no todas las funciones que Apple anunció en la conferencia de desarrolladores están disponibles todavía. Solo se han liberado unas pocas funciones. El resto las iremos viendo en próximas actualizaciones de iOS 18. Por ejemplo, una de ellas es la nueva animación cuando invocamos a Siri. Decimos adiós al clásico icono circular que salía en la parte inferior y ahora tenemos este aura que recubre toda la pantalla del iPhone y que resulta bastante atractivo. La verdad que la animación a mí me gusta bastante. Eso sí, su funcionamiento de momento no varía con respecto a lo que teníamos hasta ahora. Es decir, todavía no tenemos integración con ChatGPT ni nada de eso. Por tanto, sigue siendo igual tanto para lo bueno como para lo malo. También Siri permite que podamos escribir peticiones usando un teclado con solo hacer dos toques en la barrita inferior con la que normalmente iniciamos la multitarea, esa que sale debajo del dock. Con este teclado podemos pedirle a Siri lo mismo que pediríamos con nuestra voz, pero de esta forma nadie nos escucha, lo cual puede ser muy práctico en situaciones en las que necesitemos usarlo, pero tenemos gente a nuestro alrededor. Seguimos. Si nos vamos a la app de mensajes, cuando estemos en una conversación con alguien, veremos cómo ahora el teclado en las sugerencias de escritura nos sugiere también respuestas inteligentes. Por ejemplo, si yo estoy en una conversación con Fabián y le hago una pregunta sobre un tema en concreto, Apple Intelligence será capaz de sugerirle posibles respuestas encima del teclado pudiendo elegir con un solo toque cualquiera de estas. Ya que estamos en la app de mensajes, vamos a ver ahora las herramientas de escritura que se incorporan con Apple Intelligence. Si yo redacto un mensaje en el campo de texto y lo selecciono, me saldrá la nueva opción de Writing Tools, junto a las opciones con las que podrá mejorar mi mensaje con las diferentes herramientas que Apple ofrece. Las dos primeras serían revisar y reescribir, que son, digamos, ideales para ver si hay faltas ortográficas o queremos una versión diferente de nuestro texto. Y debajo tenemos las opciones que nos permiten cambiar el estilo del texto pudiendo elegir entre varios tonos, por ejemplo, amistoso, profesional y conciso. Si yo, por ejemplo, elijo amistoso, este texto cambia automáticamente adaptándose a ese estilo seleccionado. Una vez convertido el texto, nos saldrán dos botones con los que podremos revisar la versión original y así comparar o reintentar la escritura y que Apple Intelligence nos dé otras propuestas. Vamos ahora a la app de notas para seguir viendo más opciones que tenemos disponibles con las herramientas de escritura de Apple Intelligence. Yo, por ejemplo, para esta demo tengo un texto que tiene faltas ortográficas escritas de forma intencional. Si yo lo selecciono completo y le doy al botón de Apple Intelligence, que nos aparece en la barra de herramientas de notas, puedo darle a la opción de revisar y de forma automática y en apenas unos segundos este se corregirá. Además, resaltando aquellos elementos que se han modificado por si queremos revertirlos antes de aceptarlos. Vamos con otro ejemplo. Aquí tengo otra nota con la que vamos a poder probar más herramientas de escritura. Si hago la selección y toco en el botón de Apple Intelligence, si os fijáis, abajo del todo tengo cuatro opciones más. Resumen, puntos clave, lista y tabla. Con estos voy a poder modificar mi texto para adaptarlo a cualquiera de estos formatos. Como mi texto es sobre los pasos para hacer unos macarrones gratinados con queso, pues voy a darle a la opción de puntos clave y en apenas unos segundos me adapta la nota a este formato que he seleccionado. La verdad que muy práctico. Bueno, dejamos las herramientas de escritura y nos vamos ahora a los ajustes de los modos de concentración. Y es que Apple Intelligence ahora permite activar un nuevo modo inteligente llamado reducir interrupciones, que permite filtrar las notificaciones importantes de aquellas que no lo son, para que no se nos notifique de aquellas más irrelevantes mientras tengamos activo este modo. Es decir, si por ejemplo os escribe vuestra madre y la notificación tiene un texto en el que dice he tenido una caída, pues os notificará. Pero si el mensaje dice hola qué tal, debería filtrarlo al considerarlo no prioritario. Al final, pues dependerá de la inteligencia artificial el categorizarlo de una forma u otra. Nos vamos a la aplicación de mail. Si me voy a cualquier correo y lo abro, Apple Intelligence me permite resumirlo con el botón Summarize, que está en la parte superior. Esta función es bastante útil y te ahorra un tiempo considerable, sobre todo cuando los correos son algo largos y tediosos de leer. Para la renovada aplicación de mails con buzones inteligentes que nos mostraron en la conferencia de desarrolladores, por desgracia, pues tendremos que esperar un poco más todavía. Y hablando de resumir, si nos vamos a los ajustes del iPhone y entramos en el apartado de notificaciones, ahora tenemos una opción que nos permite activar un resumen de la vista previa de las notificaciones que vemos en la pantalla de bloqueo. Podremos seleccionar que se resuman todas las notificaciones que recibamos o filtrar aquellas que no queremos resumir y que por tanto se sigan leyendo de forma completa, como hasta ahora. Bueno, turno de irnos a la aplicación de fotos. Si es que Apple Intelligence permite que ahora podamos borrar cualquier elemento de nuestras fotografías simplemente con un toque o dibujándolo con el dedo en la pantalla. Si yo abro una foto cualquiera, le doy a editar foto y selecciono en el menú inferior la opción de Clean Up, el sistema identifica personas o elementos que podría querer eliminar y en apenas segundos es capaz de eliminarlos con un simple toque. Y si yo quiero borrar otros elementos que el sistema no ha identificado automáticamente, pues puedo dibujarlos con el dedo y listo. Esta función para estar en beta ya funciona bastante mejor que otras alternativas similares que llevan mucho más tiempo, así que con el tiempo no me quiero imaginar hasta dónde podrá llegar. No nos vamos de la app de fotos porque si bajamos a la zona de recuerdos, tenemos una nueva opción para crear un vídeo solo con una descripción usando lenguaje natural. Os estaré poniendo mientras hablo un ejemplo para que veáis cómo es el proceso y pasados unos segundos y tras ver una animación bastante vistosa que agrupa nuestras fotos, crea un recuerdo basado en la descripción que le di. La verdad que esto es una gran característica que os permitirá crear recuerdos más a la carta en función de lo que necesitéis. Por último voy a abrir Safari. Si selecciono cualquier artículo, por ejemplo este, y toco sobre las opciones de la página a la izquierda de la caja de búsqueda, de forma automática el iPhone me hace un resumen del artículo, pudiendo verlo sin necesidad de ingresar en el modo de lectura. Ahora que si yo quiero verlo dentro del modo de lectura de la página, también puedo, ya que este estará recogido dentro del encabezado de la parte superior, pudiendo desplegarlo en cualquier momento. Turno a hablar del rendimiento. Y a ver, en cuanto a este, la verdad es que tengo que decir que mis sensaciones durante el tiempo que he estado probando la beta siempre han sido bastante buenas. Así que realmente no puedo decir muchas cosas malas. También es cierto que la he estado probando con un iPhone bastante potente, como es el iPhone 16 Pro. Por eso he hecho un test Geekbench que mide el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos para, bueno, así poder tener una versión un poquito más clara de si esta versión se ha optimizado con respecto a iOS 18.0.1 en equipos recientes como el iPhone 16 Pro y en otro más antiguo como el iPhone 11. Y los resultados han sido los siguientes. En mi iPhone 16 Pro con iOS 18.1 la prueba dio 3.498 puntos en single core y 8.646 puntos en multicore. Y en mi iPhone 11, 1.740 puntos en single core y 3.996 puntos en multicore. Si ponemos estas puntuaciones en una tabla comparativa junto con las que obtuve en ambos dispositivos con iOS 18.0.1, podemos apreciar como iOS 18.1, ha optimizado el rendimiento en ambos dispositivos, así que bastante bien en este aspecto. Debo decir que tuve que repetir esta prueba unos días después de instalar la versión Release Candidate porque como os conté en mi vídeo del martes pasado, nada más instalar esta versión, las puntuaciones en ambos iPhones fueron considerablemente peores que en las betas anteriores. En cuanto a la duración de la batería, tampoco he notado cosas raras y la duración se ha mantenido bastante estable en mi iPhone 16 Pro, tanto antes como después de instalar esta versión. Así que en principio no vais a notar muchas diferencias, ni para bien ni para mal, con respecto a lo que ya tenéis con iOS 18.0.1. En conclusión, iOS 18.1 se presenta como una actualización sólida con mejoras interesantes. Sin embargo, como usuario europeo, efectivamente no puedo evitar sentirme decepcionado. La sensación es que tenemos un iPhone con la mitad de capacidades en comparación con los usuarios del resto del mundo. A pesar de esto, la actualización trae optimizaciones de rendimiento y estabilidad que son bienvenidas, pero es innegable que la experiencia del usuario varía significativamente dependiendo de la región, lo cual pues es un aspecto que Apple debería abordar en futuras actualizaciones. Y en fin, ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis de iOS 18.1? ¿Os sentís igual de limitado si vivís en Europa? Dejadme vuestros comentarios más abajo y si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darle un me gusta y suscribiros al canal para más contenido como este. Nosotros nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!